El día de hoy hemos conocido cabalmente respecto a una solicitud del privado de tal Luis Fernando Camacho del ingreso de un medio de prensa, lo que corresponde y he manifestado desde el día de hoy es de que la dirección de este centro penitenciario y la dirección departamental en torno a la ley 2298 tienen que elaborar la respuesta, ver condiciones, seguramente van a ver todos los aspectos necesarios como establece la ley y serán en las próximas horas, un par de días, de acuerdo a las solicitudes que van llegando, porque no es la única solicitud que tienen que responder, seguramente ahí amerita también, de acuerdo al orden que han llegado, porque van llegando distintas solicitudes al centro penitenciario de Chanchocor, de los privados de la edad, de las familias, del órgano judicial, de la fiscalía, entonces todas ameritan la respuesta pronto, entonces una vez que corresponda, seguramente la dirección del centro penitenciario hará la respuesta correspondiente. ¿No está confirmado entonces? No está confirmado, esa es seguramente la respuesta, vamos a esperar también lo que determina el centro penitenciario, esta autoridad no está en el centro penitenciario, no le corresponde a esta autoridad decir sí o no a la respuesta. La ley ya prevé quiénes son las autoridades que dan respuesta a este tipo de solicitudes, y se va a actuar en torno a la ley.